Gracias por continuar en nuestra sintonía y aquí una información muy lamentable. Alarma en Loja por el masivo envenenamiento de perros. Los ciudadanos hacen un llamado para adoptar a los animalitos sin hogar. Y la autoridad recuerda que existe un albergue para aquellos que deambulan por las calles. Varios perros han sido encontrados muertos en la ciudad de Loja. Los canes, según ciudadanos, han sido envenenados. Aún no se conoce quién serían los responsables de estos actos crueles que han conmocionado a la ciudad de Loja. Acaban de matar a Oso y a Gary. Qué pena, Loja, qué pena que tengamos que ver esto. Este no es el primer perro que se muere, ya son muchos. Miren la agonía de este perro, cómo podemos salvarlo. Para las diferentes fundaciones de protección animal, estos actos de crueldad no solo se vienen realizando a canes que se encuentran en las calles, pues perros que se encuentran dentro de casas también han sido envenenados. No tenemos un indicio de quiénes pueden ser las personas que estén haciendo este acto, porque no tenemos pruebas contundentes, no se puede acusar a personas directamente. Mientras tanto, el municipio de Loja manifiesta que existe un albergue para los perros que se encuentran deambulando y se pide a la ciudadanía que adopten para que estos no sean sacrificados. Nosotros vamos a ser, y eso queremos ser enfáticos, todos los canes que nosotros recuperemos, la meta es que la gente los adopte. Para nosotros la meta es la adopción, la meta fundamental es la adopción. Por eso queremos, de los perritos que logramos recuperar de las vías públicas, la meta fundamental es que este 100% sea adopción. Y ahí, los perritos que representen peligro por niveles de agresividad, por problemas de salud, sí, obviamente tendrán que ser, en este caso, sacrificados, recalcamos conforme la norma. En Loja informó Marcela González.